¿Cómo hacer de la atención central del paciente una estrategia institucional? Aquí vamos a tener también tres magníficos profesionales que han dedicado su vida profesional a este modelo desde sus ejercicios profesionales. Va a estar moderando el doctor Miguel Ángel Murcia, director general del Hospital Universitario Clínica San Rafael, médico especialista de la Universidad del Rosario, director general del Hospital Universitario Clínica San Rafael, especialista en docencia universitaria de la Universidad del Bosque, certificado en gestión integral hacia la competitividad por la Universidad del Rosario y el Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial. Profesor distinguido de la Universidad del Rosario y profesor ad honorem de la Universidad Militar Nueva Granada, miembro fundador del Colegio Médico Colombiano, presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología durante el periodo del 2003 al 2004. También se desempeñó como presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas durante los años 2002 y 2004. Bienvenido, doctor Murcia. Tenemos también a la doctora Lina María Toledo, subdirectora de Experiencia del Paciente de la Fundación Cardioinfantil, médica de la Universidad Javeriana, internista y geriatra de la Universidad de Yale, fellow del American College of Physicians, donde es parte de la Junta Directiva del Capítulo Colombia y presidente del Comité del Final de la Vida. Pertenece al equipo de geriatría de la Fundación Cardioinfantil, institución en la cual también se desempeña como subdirectora de Experiencia del Paciente. Durante su trayectoria profesional ha desarrollado programas de mejora y ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales. Doctora Lina, muchas gracias por estar con nosotros. Y finalmente, el doctor Diego Castrezana, director ejecutivo del Hospital Universidad del Norte, médico de la Universidad del Norte, Master of Science in Health Services Administration de la Nova Southern University, diplomado de alta gerencia de la Universidad del Norte, actualmente es el director ejecutivo del Hospital Universidad del Norte. Ha sido consultor independiente, director del Hospital Universitario en Ecuador y director de proyectos estratégicos en salud de la Universidad del Norte, así como profesor de posgrado de esa universidad. Los dejo en compañía de esos excelentes profesionales. En primera instancia, queremos darle el sentido de agradecimiento a la OED y a la Fundación Santa Fe por permitirnos conversar con ustedes sobre un tema que es en este momento una de las tendencias universales en la prestación de servicios de salud. Los invitados, pues, son especiales. Muchas gracias a María del Rosario por la presentación. Y haciendo alusión a la metodología del conversatorio, cada uno de nosotros vamos a hacer una presentación sucinta inicial para contextualizar, no para desarrollar, no para desarrollar teóricamente el concepto, sino más para mostrar nuestra experiencia en la implementación de estos modelos. El Hospital Universitario Clínica San Rafael es una institución que cumple 86 años. Su gestora original fue la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, una comunidad confesional en la cual los valores fundamentales son la hospitalidad, la acogida, el respeto como orden confesional. Sin embargo, estando inmersos en esos valores, lo primero que es fundamental es entender que los valores pueden estar escritos. Y se pueden haber promovido. Sin embargo, en la implementación fallamos. Esa fue la primera condición. Aceptar que una cosa era lo que se escribía, lo que se decía, y otra cosa cómo actuamos. Nos dedicamos durante mucho tiempo a los indicadores técnicos y a los indicadores financieros, pero se nos olvidó el protagonista más importante, que es el paciente y su familia, y también los colaboradores de la clínica. Entonces, en este momento lo que estamos haciendo es, primero, repito, aceptar nuestra falla y volcarnos hacia lo fundamental, hacia el protagonista de todo nuestro actuar, que es el paciente. En segunda instancia, tomo estas dos frases del texto de la atención centrada en el paciente. La simplicidad y lo obvio no siempre es lo que se hace. Y la primera dificultad que tenemos con todos los profesionales de la salud es que a pesar de lo simple y de lo obvio, no se pone en práctica. Además, un acto simple pero poderoso para poder entender que lo que uno hace, lo que uno piensa, lo que uno planea, tiene que estar orientado, repito, a un protagonista que es el paciente y su familia. Entonces, teniendo en cuenta esto, regresamos a lo básico. ¿Y qué es lo básico? Lo básico es eso simple, lo fundamental. Después de haber hecho disertaciones sobre humanismo, sobre atención humanizada, regresamos a un guión muy sencillo, que tiene cinco puntos, que es un guión de obligatorio cumplimiento para que las personas empiecen por eso, por lo simple. Entonces, primero, salude. El primer elemento fundamental, salude. Y describimos para tener significados comunes, cómo se saluda en la clínica San Rafael. Sencillamente un acuerdo de cómo se saluda. Y eso lo medimos. Identifique al paciente, identifique al paciente. El paciente tiene nombres compuestos, apellidos compuestos y si usted no identifica al paciente, pues hombre, difícilmente puede tenerlo en cuenta. Y el paciente se siente tenido en cuenta, se siente apropiado, se siente como persona. Identifíquese. Usted puede ser el cirujano o el médico más eminente, pero si usted no se presenta y no se identifica, pues difícilmente va a involucrar al paciente en una relación, en la relación médico-paciente, en la relación enfermera-paciente, en todos los profesionales de la salud, en toda la instancia. Alguien lo dijo, creo que Sergio lo dijo, asistencial y administrativo. Cuarto, atiende al paciente, que es atender al paciente, que es la atención centrada en el paciente. Entonces, la describimos, repito, significados comunes. Y quinto informe. En el informe está la comunicación y la información que es, yo también creo que es uno de los principales problemas en nuestras instituciones. Y la comunicación transversal. Porque las instituciones de salud tienen una organización muy jerárquica y decirle al vecino que cumpla o que identifique todos estos puntos, pues se convierte en una situación personal, en un llamado a atención personal y no se entiende y se establecen unas rivalidades entre nosotros en estas instituciones críticas cuando se presta servicios de salud. Esa fue la segunda experiencia, una experiencia positiva. Y la tercera, por comentar, fue, ¿cómo hacíamos para que las personas, los jefes de servicio, los médicos, las áreas, identificaran las necesidades y las expectativas del paciente y se dieran cuenta y ellos hicieran el diagnóstico en qué estaban fallando en su área? Y entonces implementamos esta herramienta, el despliegue de la función calidad, que es una matriz de doble entrada donde se relacionan las expectativas o las necesidades del paciente con los atributos de calidad y se califican. Y este ejercicio, entonces, cada uno de los jefes de servicios asistenciales y administrativos lo hicieron con todo su grupo de trabajo para identificar esas necesidades y para que cada grupo se diera cuenta en qué estaba fallando en la atención humanizada del paciente. Entonces, estas condiciones son el contexto sobre lo cual vamos a conversar más adelante. Entonces, le pido a la doctora Lina que haga su exposición y luego nos sentamos a conversar con lo expuesto. Por favor, doctora Lina. Bueno, mientras tanto, buenos días a todos. Quiero contarles un poquito... I would like to tell you a little bit whenever I'm sitting there, I say, please don't tell me what's the theory. I always tell me... ¿Cómo lo lograron y cómo ustedes sacaron este proyecto maravilloso? Porque yo me estoy enfrentando a otras cosas y quiero saber qué voy a hacer. Probablemente a lo que nos hemos enfrentado nosotros, a lo que me enfrenté yo, no es lo que se van a enfrentar ustedes, pero cuando uno está implementando un programa de estos y cuando uno está haciendo el cambio de cultura del que hemos hablado tanto, no es fácil. Y ahorita la experiencia del paciente, la atención central al paciente es un tema que está de moda y es de lo que estamos hablando todos, pero cuando nos damos cuenta más que que esté de moda debería ser la base de todo y creo que es lo que más voy a decir en mi presentación. Debe estar de la mano de la seguridad y de la calidad. Porque además la una no puede estar sin la otra y que realmente necesitamos que las tres estén unidas para que haya una real atención para los pacientes. Yo en este momento no hago parte de experiencia del paciente por diferentes motivos y alcancé a estar en la experiencia del paciente en la Fundación Cardio Infantil aproximadamente tres años. Y esto es un poquito lo que les quiero contar de lo que fue mi experiencia y de lo que me quedó y de lo que realmente aprendí en este momento y de lo que les digo, de pronto me hubiera gustado saber antes de arrancar para ver a qué era lo que nos íbamos a enfrentar. Yo soy geriatra y siendo geriatra la atención central en el paciente no es tan difícil de entender porque eso es básicamente lo que nosotros hacemos. mirar cuáles son las expectativas del paciente, qué es lo que el paciente quiere de su cuidado y a dónde quiere llegar y en eso formamos el plan de cuidado y lo buscamos, introducimos a la familia, el entorno y todo eso y lo vamos mirando. Y para mí cuando empecé la experiencia del paciente fue muy duro llegar a entender cómo para el resto del mundo no era igual, cómo cada uno hacía y me respetan los ortopedistas en la sala, pero cómo el ortopedista viene y opera y si su trabajo se acaba cuando cierra la cirugía y se acaba la cirugía y ya se acabó. ¿Cómo hacemos para que se siente a hablar con el paciente, le explique, para que no sea solamente le formule esto, que además no estoy segura si está bien formulado o no, sino cómo hacemos para que todos piensen y no solo los médicos, la persona que está en el parqueadero, la persona que está en la caja, entienda que este es un proceso y que ellos son parte vital y fundamental del proceso para que una persona se sienta muchísimo mejor y cómo hacer que la comunicación sea la base fundamental de esto que estamos buscando. ¿Qué he aprendido? ¿Y qué son las cosas que yo creo que todos de una manera u otra nos hemos enfrentado y nos vamos a enfrentar? Lo principal y lo más importante es que necesitamos coherencia. Si no hay coherencia, no funciona. O sea, todos tenemos que estar en la misma página, todos tenemos que saberlo. Como decía el doctor Miguel Ángel ahorita, no es que esté eso haya escrito y no sabemos cómo aplicarlo, sino realmente cómo hacemos para eso que esté haya escrito, bajarlo y que todos estén en la misma página. Que todos entiendan lo mismo por experiencia del paciente o atención central al paciente o humanización. O sea, ¿qué es lo que usted entiende? Y que sobre todo, todos lleguemos a esa misma conclusión. Con ese mismo concepto, que sea un compromiso muchísimo más allá del discurso y a todo nivel de la institución. O sea, que arranque desde arriba y se despliegue a toda la institución. Y esto es algo de las cosas que tiene que partir del ejemplo. O sea, yo no... Y esto lo veo mucho yo con los residentes que están aprendiendo de su profesor. Y si el profesor no le habla al paciente, no lo saluda cuando llegue, pues yo de residente tampoco lo voy a aprender. Y las personas en las áreas administrativas, si mi jefe no me saluda cuando llega y si mi jefe no llega con una sonrisa, pues yo tampoco lo voy a hacer porque pues no es. O sea, a mí nada me sirve que me hablen de las cosas si realmente yo no veo que eso es lo que está sucediendo. O sea, no me pueden pedir lo que yo no estoy viendo, que se está haciendo. Entonces, es importantísimo partir del ejemplo y ver cómo hacemos para que no sean solo ideas sino que realmente la gente entienda y por eso llegar a tocarles la fibra y decirles probablemente todos hemos tenido un familiar enfermo porque puede pasar. O sea, es la gran... Entonces, acuérdense de cómo fue ese momento en el que ustedes estuvieron y cómo quisieran ser atendidos, pero esa parte, que los procesos sean transparentes. Y yo creo que esa es una de las partes más complicadas en una institución porque uno dice pero cómo vamos a hacer para decirle al paciente que le dimos el medicamento que no era. Entonces, eso va de la mano volvemos a lo mismo de la seguridad y de la calidad y cómo le decimos venga, sí, le dimos el medicamento que no era pero ya hicimos todo lo necesario que hay que hacer y toda la parte de mejorar el proceso pero es ver cómo les mostramos a los pacientes que a pesar de que nos equivoquemos y nos equivocamos estamos ahí para resolverlo y que queremos que ellos participen y ellos entiendan lo que está pasando. Escuchar y más que escuchar aceptar lo que digan los pacientes porque yo puedo hacer grupos focales y los pacientes me pueden decir cualquier cantidad de cosas pero otra vez si se quedan el papel de nada sirve entonces es que también los que toman las decisiones estén abiertos a recibir eso que eso es un cambio grandísimo porque además nosotros somos una sociedad supremamente paternalista entonces las decisiones se toman allá arriba pero venga es que de pronto esto puede ayudarnos y son cosas muchas veces que son muy simples pero que se quedan en la burocracia y en la jerarquía y es que no, esto hay que pasárselo al de comunicaciones pero primero lo tiene que aprobar el jefe lo tiene que aprobar el otro entonces ¿cómo hacemos para que esos procesos que pensamos que pueden ser fáciles de solucionar no necesiten pasar por tanta burocracia? yo creo que eso tiene que arrancarles desde arriba si el director del hospital está metido y dice esto es lo que necesitamos hacer ya todos están como en la misma y no empezamos a ponerle trabas a los procesos y que los directores y los jefes de las áreas estén en contacto con los pacientes a que no sea que los que están mandando no estén mandando desde allá arriba incluso el jefe de admisiones sino que vean cómo funciona el proceso o sea que el que está haciendo las reglas no esté allá arriba sino que baje y se siente en urgencias y hable con ellos y mire qué está pasando y realmente sienta lo que es estar ahí no porque es que una cosa es los procesos en papel y otra cosa es hacer el recorrido uno mismo y mirar venga si yo llego en una silla de ruedas realmente qué es lo que voy a ver y cómo me voy a enfrentar a las cosas y acompañar a ese paciente esto es importantísimo y esto varía de cada institución pero yo tengo que saber cuál es el paciente que yo estoy atendiendo quién es mi paciente qué es lo que mi paciente está buscando y qué es lo que mi paciente necesita y qué puedo hacer yo para satisfacer esas necesidades y aquí venimos a lo que yo en muchas de mis otras conferencias siempre decía y nuestra intención no es hacer al paciente feliz nuestra intención es hacer que el paciente esté bien si yo voy al médico y el médico me dice que estoy gorda y que tengo que adelgazar y que tengo que hacer ejercicio que tengo que hacer todo depende de cómo me lo diga pero igual si el médico me dice algo que yo no quiero escuchar yo de pronto no me voy a sentir tan feliz pero es lo que necesito escuchar o sea hay que saber hacer las cosas pero no hacer todo en pro del paciente para que sea feliz sino en pro del paciente para que esté mejor y eso es importante y para eso también se basa la comunicación y como les decimos a esos pacientes esto es lo que vamos a hacer y si está subido de peso y necesitamos necesitamos dejar el cigarrillo pero hay que saberlo decir y explicarle por qué estamos haciendo las cosas o por qué no le formula antibiótico al paciente que tiene gripa y que dice pues de nada me sirvió al doctor porque no me formuló nada porque eso pasa y una de las cosas importantes también es que no es solo la pintura bonita obviamente la pintura bonita la silla nueva todo eso ayuda pero no es la base de la atención sino es qué hacemos alrededor para que el paciente realmente tenga una atención que necesite que tenga resultados positivos esto es importantísimo y esto esto sí lo viví yo y es que obviamente pues como todo proceso necesita tener resultados medibles entonces establezcan resultados a corto a mediano y a largo plazo que se puedan medir y que se puedan demostrar a corto y a mediano plazo porque esta es una de las cosas en las que se pierde el impulso fácilmente y si uno no está ahí dando resultados y mostrándolo se puede perder el impulso y hasta ahí nos quedamos y aparecen otras cosas en este momento en el que la salud está tan complicada obviamente la parte financiera ocupa mucho espacio entonces si nos dejamos esto y si perdemos el impulso que estamos haciendo es muy posible que otras cosas como mantener la estabilidad financiera que obviamente es supremamente importante pues entonces empieza a cobrar más importancia y como les dije esto debe estar al mismo nivel de estrategias de seguridad y de calidad y esta la aprendí yo como persona más que nada yo decía pero porque le tengo que enseñar a la gente darle un diálogo porque les tengo que decir todos los días tiene que mirar a los ojos y sonreír y me di cuenta que hay que hacerlo porque sí porque hay que hacerlo porque a la gente se le olvida porque es que en el estrés de todo el día yo ya me canso y ya se me olvida y tengo mil cosas de la casa entonces no saludo no sonrío no pregunto y los buenos modales por decirlo así se van perdiendo en el día a día entonces sí es importante y no se puede perder el impulso aquí tampoco o sea esto no es de ya hicimos el guión ya los educamos un día y esperemos saber qué pasa sino esto es de todo el tiempo y estar ahí y reeducar y enseñar otra vez y buscar las maneras además buscar la manera para volverlo a enseñar que la gente no pierda tampoco y diga otra vez nos van a hablar del mismo tema que jarteras sino ver cómo puede hacer uno tan innovador para esto pero sí es importante porque además ser querido no es suficiente y eso siempre lo he dicho yo digo que que yo terminé la experiencia del paciente porque yo soy querida y soy amable y mis pacientes me quieren y ser querido es importante pero no es lo más importante y ser querido no es suficiente entonces uno necesita tener la empatía poder eso poder demostrarlo poder además si uno está metido en esto tener la firmeza para poder decir esto es importante y este tema vale la pena hacerlo y realmente lo necesitamos hacer por nuestros pacientes y como lo dije antes esto debe ser una y otra vez y no cansarse en el proceso porque es difícil y creo que todos los que hemos pasado por esto sabemos que es supremamente difícil pero que realmente vale la pena y ver que un paciente está comprometido con su cuidado que sabe hacer las cosas que entiende por qué está haciendo las cosas tiene mejores resultados tanto para el paciente como para la institución y para los cuidadores o los funcionarios que ven que realmente lo que están haciendo funciona entonces si es algo que realmente tiene resultados pero que necesita mucho esfuerzo y que la idea es que no nos cansemos de intentarlo muchas gracias muy amable Lina María muchas gracias ahora doctor Diego cuéntenos cuál ha sido su experiencia en la atención centrada en el paciente en su institución y en su trabajo nuestra experiencia ha sido interesante por decirlo menos yo les voy a contar un acierto y una embarrada siguiendo lo que lo que decía Lina María al principio la teoría ya nos la conocemos vamos a ver entonces recordar rápidamente que es atención centrada en el paciente y hablar de un acierto y una embarrada y decir pues que es lo más difícil atención centrada en el paciente básicamente es organizar el cuidado alrededor de la persona que necesita ser cuidada punto tiene otro montón de cosas pero el objetivo principal ya sabemos que es ese y logrando un equilibrio entre el que provee el cuidado el paciente que recibe ese cuidado y crítico la familia y o el entorno social de ese paciente recordando que tiene un montón de cosas que las decisiones tienen que ser compartidas recordando que tiene que haber el paciente tiene que aprender a gestionar sus propias condiciones de vida no de enfermedad sino de vida una vida que tiene una patología que está asociada a esa vida pero pensando primero en la vida antes que en la patología pensando en que el paciente tiene que planearse el cuidado pos egreso de una manera adecuada para que no sea que se fue y se acabó siguiendo un poquito en consonancia con lo que hablábamos ahorita o en la conferencia anterior sobre el tema del continuo del cuidado haciendo que las decisiones se tomen de la mejor manera posible y entendiendo que es una suma de pequeñas decisiones a veces queremos hacer las cosas con el paciente y pensamos que esto se hace todo rápido de un momento para otro y necesitamos entender que el tema es despacio es lento es gradual hay que ir haciendo las cosas con calma aprendiendo o recordando que una pared no se construye un solo día sino que primero pones una fila de ladrillos después la siguiente etcétera y ahí vas creciendo hasta que finalmente tienes la pared terminada y teniendo muy claro esto ojo con el quien sabe más de lo que le pasa al paciente en nuestra posición de profesionales de la salud super entrenados y con todo el conocimiento y todo ese cuento pensar que el paciente sabe más de su enfermedad que yo que tengo tantos títulos y tengo más cartones que un tuburio etcétera como que no cuadra y resulta que hay un montón de pacientes que saben de su enfermedad más que uno saben mucho mejor que uno qué es lo que lo mejora qué es lo que los empeora etcétera no le paremos no le paremos tanta bola a lo que ya está hecho y comencemos por sobre todas las cosas a pelear con nuestro ego pilas con el ego el ego es increíblemente peligroso yo lo sé porque tengo dos me llamo Diego es terriblemente peligroso y es uno de los obstáculos más grandes que tenemos para cambiar cualquier cosa en una institución de salud y con mucha frecuencia mientras más títulos más ego así que cuidado con eso un acierto que hemos tenido tenemos un programa que se llama Cuídate que está liderado por una de nuestras enfermeras ya lleva casi tres años funcionando en el hospital se basa básicamente en actividades de promoción y prevención programamos entre 5 y 7 actividades por mes a veces llegamos hasta 10 actividades por mes y hay más o menos entre 15 y 30 asistentes por cada actividad los asistentes siempre son usualmente son familiares de los pacientes en algunas ocasiones van pacientes también pero se enfoca sobre todo a la familia o a ese entorno que los rodea hemos logrado más o menos un 85% un poquito más de cumplimiento tanto en la programación como en la asistencia del número de personas que van y nos concentramos principalmente en temas críticos para los pacientes y sus familias pensando sobre todo en el egreso o sea en el cuidado pos egreso hemos hecho por ejemplo traemos a la fisioterapeuta a enseñar a cómo mover al paciente en la cama en su casa cosas tan sencillas como levántelo así y no asa no lo coja por el brazo sino por aquí meta la mano debajo etcétera cosas que son críticas de entender y que son críticas de saber pero que si no se enseñan simplemente pues no se saben traemos involucramos a los estudiantes en todo el proceso tanto de medicina como de enfermería etcétera para que participen también de esa atención y hacemos otros esta es una actividad particularmente bonita que tuvimos trajimos familiares de pacientes con Alzheimer y los estuvimos capacitando durante varias horas sobre qué significaba tener un paciente con Alzheimer en la casa que es increíblemente complejo el cuidar al cuidador es una cosa crítica porque no sabemos o muchas veces no somos conscientes de lo desgastado que está ese cuidador que tiene que cuidar un paciente sobre todo en pacientes tan críticos como pacientes de salud mental que son absolutamente desgastantes yo les digo porque tuve a mi abuela muchos años con eso y hay momentos en los que uno simple y sencillamente no sabe qué hacer y yo era médico con todos mis pergaminos y todas mis cosas y a veces estaba a punto de botar la toalla porque no sabía qué hacer entonces el tema de cuidar al cuidador es crítico y ese fue una de las sesiones que tuvo particular éxito aquí le estamos enseñando a un papá que entienda las implicaciones que tiene para la mamá dar pecho para que no joda tanto para que no se ponga chinche con la señora que acaba de pasar por un embarazo por un parto que la deje dar tranquila pecho al niño y este es otro de nuestros programas que tiene el manejo de ostomías y manejo de pacientes en casa que se van con sonda y con todo tipo de conexiones que son más conectados que internet y les enseñamos les damos un certificado y les enseñamos al paciente y les enseñamos a la familia ese ha sido uno de nuestros aciertos en el tema de atención centrada en el paciente ahora la embarrada tenemos un problema grave de flujo en el hospital pero grave y ustedes saben que el flujo afecta profundamente a la experiencia del paciente durante el hospital entonces nos dimos a la tarea de entender nuestro flujo en el hospital basados en la metodología del IHI comenzamos imprimimos este mapa este es un mapa muy simplificado de nuestro hospital y yo dije es un hospital pequeño tiene 22 años 147 camas 18 mil metros cuadrados no es la mega estructura y le dijimos yo pensaba pues toda mi gente dentro del hospital sabe perfectamente bien como el paciente fluye dentro del hospital entonces vamos a organizarlos en grupos cogimos como éramos 35 o 40 personas los organizamos en grupos les di una hoja de estas a cada uno y les dije háganme el mapa de como se mueve el paciente dentro del hospital y cada uno me hizo un mapa distinto cada uno me hizo un mapa diferente todos acabaron con las manos manchadas felices porque habían trabajado pero finalmente cuando vi los mapas de flujo todos eran diferentes entonces después les dijimos ok ya sabemos que el mapa es diferente vamos a entender que es lo que le pasa al flujo en el paciente vamos a entenderlo desde el punto de vista de patología hospitalización consulta externa laboratorio etcétera y en todos comenzamos a analizar qué pasaba qué interrumpe el flujo hacia esa área por ejemplo esta es hospitalización y qué interrumpe el flujo desde esa área como para entender el problema como para entender qué es lo que estábamos haciendo estamos todavía muy lejos de corregir esto ya comenzamos por lo menos a saber que tenemos un problema y a entender qué es lo que está pasando y ya estamos haciendo cosas está mejorando un poco en urgencias está mejorando un poco en cirugía nos falta muchísimo todavía pero por lo menos ya sabemos que tenemos un montón de problemas ¿cuáles son las dificultades más importantes? las dificultades más importantes son frases como estas es que eso no podemos cambiarlo porque no está bajo nuestro control entonces cuando tu posición es esa y tú no puedes cambiar porque es que no está bajo tu control entonces tú te quedas quieto ¿qué vas a hacer si no puedes controlarlo? la pregunta es ¿cuándo fue la última vez que te preguntaste lo que podías hacer para cambiar las cosas aunque realmente no estuvieran bajo tu control? porque ese estatus quo es el que yo le digo con el que hay que que pelear y otra frase que me encanta es que así es aquí ¿y por qué lo hacen así? porque es que así es acá pero cuando le pregunto la razón nadie sabe ¿por qué lo están haciendo? porque hace cinco yo llevo cinco años aquí siempre se ha hecho así ¿y cuándo fue la última vez que te sentaste a pensar si de verdad tenías que seguir haciéndolo así? una vez estábamos analizando cómo le hacíamos el examen de ingreso a nuestros estudiantes de medicina y nos encontramos con que había 685 electrocardiogramas sin reclamar de los cuales en los últimos dos años había aparecido solamente un estudiante con un Wolf Parkinson White cuya conducta era observación moraleja elimina electrocardiogramas del proceso no lo necesitas ¿por qué se lo estaba haciendo? porque sí entonces reta a la gente a que se siente a pensar en por qué hace las cosas eso implica parar implica que la rutina te deje de comer tú te detengas a pensar qué es lo que estás haciendo y de verdad te cuestiones por eso es que esas frasecitas hay que prohibirlas y la otra frase fabulosa es que eso a mí no me toca como así es aquí y a mí no me toca y no está bajo mi control jodido nada que hacer entonces ese es el estatus quo contra el que tenemos que pelear lo más difícil hacer que la gente se vuele a la pared y comience a ver por encima de la pared eso es lo más complicado ven la pared aquí al frente y no esa pared es infranqueable y loco búscate una escalera mira a ver qué haces para mirar por encima de la pared mira a ver qué haces para cuestionar y para revisar si la forma en la que estás haciendo tu trabajo es verdaderamente la forma en la que tienes que hacer tu trabajo con esta cancioncita vengo desde que volví al hospital en mi segunda temporada ya hemos comenzado a ver cosas pero nos falta muchísimo porque esto es lo más complicado que existe y quiero hacer mucho énfasis en esto porque el problema más grande es que nuestro trabajo tiene un montón de cosas que hacer llegamos al hospital a las 7 y media de la mañana nos vamos a las 5 y 5 y media de la tarde nos pasamos 9 o 10 horas haciendo 5 millones de cosas salimos supremamente cansados y muy raramente nos preguntamos cuál es el valor de lo que hicimos para quién fue importante lo que hicimos y por sobre todas las cosas casi nunca nos preguntamos qué tan importante o qué tan valioso fue para mi paciente lo que hicimos en el hospital quiero terminar con esta frase Agustín de Hipona un santo de la iglesia católica yo no soy católico pero me encanta lo que dijo dijo antes de morir que si después de morir no lo puede haber dicho la verdadera libertad no consiste en hacer lo que nos da la gana sino en hacer lo que tenemos que hacer pero porque nos da la gana eso lo dijo San Agustín y esto lo dije yo este es el objetivo máximo de cualquier proceso de transformación cultural quiere cambiar a la gente no espere que la gente cambie mostrándole evidencia no espere que la gente cambie mostrándole hechos la gente va a cambiar cuando emocionalmente entienda que necesita cambiar cuando físicamente le dé la gana de cambiar de otra manera no hay como muchísimas gracias cualquier duda pueden consultar Google muchas gracias doctor Diego debe haber muchas preguntas entonces vayan preparándolas porque los últimos minutos de este conversatorio será para responder las preguntas pero se nombró aquí estudiantes hospital universitario escenarios de práctica entonces la primera pregunta para los panelistas es cómo hacer que en un hospital universitario con estudiantes de pregrado y estudiantes de posgrado se puede implementar una metodología de atención centrada en el paciente donde los estudiantes son prácticamente la mitad del flujo de personas en un hospital doctora Lina por favor cómo hacer en un hospital universitario que la fundación cardio infantil es un hospital universitario yo creo que hay dos partes fundamentales una como decía yo ahorita que creo que es lo más difícil es el ejemplo es cómo hacer que ese volvamos al ortopedista ese ortopedista que lleva yo soy ortopedista y por eso la María le está echando vainas pepas a los ortopedistas cómo hacer que ese médico que lleva 35 años haciendo lo que hace y que dice así lo hago yo y así lo he hecho siempre se dé cuenta que probablemente esa no sea la mejor manera de hacerlo y que tiene que cambiar su conducta porque así es porque eso es lo que va a ayudar para el paciente y para la persona que está en entrenamiento yo en algún momento con los internos hacíamos un taller de cómo dar malas noticias y decidimos hacerlo con los internos porque dijimos ellos ya se han enfrentado a esto y ellos ya lo han tenido que vivir y la pregunta que siempre salía es es que me toca hacerlo a mí porque es que el especialista no lo hace entonces sale del consultorio y deja a la familia a la persona ahí como con un montón de dudas y yo tengo la necesidad de entrar y decir las cosas que no hizo la persona y yo no sé cómo hacerlo porque claramente aprendo del ejemplo y de lo que me están enseñando entonces claramente es coger a estas personas que ya llevan mucho tiempo y reeducarlas que creo que también es lo más difícil porque hay que que olviden lo aprendido y aprendan las cosas y que otra vez le dan sentido estas estrategias de comunicación y que hay que hacer y eso sumado a dentro del currículo involucrar estas materias que incluyan parte de la empatía de la humanización de cómo dar mal las noticias cómo esas cosas cuando yo estaba en la universidad que fue una de las grandes cosas a mí me decían no fue hace tanto tiempo y me decían usted no puede acercarse a la cama del paciente y usted tiene que estar a un nivel superior del paciente y tiene que mirarlo así cuando ya llegué a la residencia y cuando ya empecé a hacer pues ya me metí a la geriatría y todo eso lo primero que yo hago es o sentarme en la silla del paciente o incluso acurrucarme porque yo necesito que mi paciente que tiene dificultad para ver y para escuchar me vea y me escuche y mis estudiantes a veces me miran como con cara de qué es lo que está haciendo pero es importante y probablemente porque esto no es parte de una cátedra universitaria y tiene que ser parte de la educación el cómo lo miro cómo lo hablo qué le digo y parte del proceso de inducción también tiene que ser eso aquí saludamos de esta manera decimos esto esta es la forma en la que lo hacemos entonces tiene que ser un proceso de educación tanto para los especialistas que ya están grandes como parte del currículo de los estudiantes internos y residentes retomando entonces varias cosas primero el ejemplo es fundamental y usted doctor Diego yo pienso que hay que trabajar mucho más en enseñarle a los estudiantes su vulnerabilidad como seres humanos muchas veces nosotros como personas no entendemos nuestras emociones no sabemos qué hacer para entenderlas y se espera de nosotros que entendamos las emociones de otros cuando a veces ni siquiera podemos manejar las propias cuando yo estudié medicina teníamos durante cuatro semestres psicología básica psicología evolutiva psiquiatría y psicopatología y salía uno con una comprensión mucho más completa digamos todavía no perfecta pero sí mucho más completa de lo que están saliendo los estudiantes hoy en día y necesitamos enseñarle a los estudiantes a manejar la forma en la que ellos se relacionan con sus emociones para poder entender las emociones del otro es que se nos olvida que un paciente o una persona que llega a un centro médico a una IPS a un hospital lo que sea no quiere estar ahí es la única institución de servicio bueno nunca falta el hipocondriaco que le fascina ir pero es la única institución de servicio a la que la gente va porque le toca porque tiene un dolor porque tiene una molestia porque tiene una angustia porque lo que sea entonces ¿qué hacemos nosotros para lidiar con una persona que de entrada viene negativamente cargada donde nosotros y que además se espera que nosotros manejemos eso entonces básico súper básico el tema del ejemplo eso es absolutamente crítico pero además meter en el currículo inclusive desde el colegio deberíamos comenzar a trabajar en eso para que seamos emocionalmente mucho más inteligentes y eso nos va a ayudar tremendamente sobre todo en profesiones tan sensibles como la nuestra muchas gracias nosotros en la clínica de San Rafael a través de esto rediseñamos nuestro modelo de atención nuestro modelo de atención era atención prestación de servicios de salud por residentes apoyados por especialistas hoy el modelo es diferente hoy es atención brindada por médicos especialistas apoyados por residentes ese cambio de ese paradigma es fundamental pero ¿cómo hacer la siguiente pregunta? ¿cómo hacer con una sobreocupación de urgencias del 100% para brindar una atención centrada en el paciente que es otro de nuestros problemas que hemos mencionado que se ha mencionado en varias instancias en este foro ¿cómo hacer con una sobreocupación de urgencias y hacer prestar atención centrada en el paciente? yo creo que esa es la más difícil y todos nos hemos visto enfrentados a esto y ojalá fuera sobreocupación siguiente pregunta por favor ojalá fuera sobreocupación del 100% de sobreocupación del 300% que es lo que tenemos nosotros todos los días que eso además implica que el personal de enfermería tiene también sobrecarga de trabajo entonces yo como le pido a una enfermera que se tome el tiempo de explicarlo cuando tiene que dar medicamentos a muchísimos más pacientes una de las cosas que nosotros hicimos fue revaluar nuestros flujos y mirar cómo hacemos para que el flu para que no tenga que ir y venir porque además en urgencias es un poco muy complicado moverse para disminuir un poco el trabajo de los que están allí para que puedan tomarse un poquito más el tiempo con los pacientes pero realmente es muy complicado es mirar otras estrategias de cómo hacemos para que estén distraídos mientras esperan para que cuando lleguen no estén encendidos y estén súper preocupados por la espera cómo hacemos pequeñas cosas que igual no es fácil nosotros no contamos con el espacio suficiente y cada vez es más lleno y creo que esto es de todos lados y yo siempre que voy a urgencias y le pregunto a mis estudiantes les digo en los otros hospitales donde ustedes rotan es así porque en serio yo me aterro y además a mí esto es de todos los días entonces la familia del paciente me dice ustedes son unos inhumanos cómo pueden dejar un viejito de 95 años sentado en una silla y a mí me dicen inhumana y ahí se me albrota todo y me vuelvo un poco inhumana entonces es difícil no tengo respuesta no lo sé yo creo que cada uno tiene que mirar cómo hace y ese es nuestro gran dolor cómo hacemos y es mi dolor todos los días cuando me dicen usted es inhumana porque los tiene acá yo le digo sí y lamentablemente para usted este paciente es el 100% pero nosotros tenemos que pensar en los otros 90 pacientes que están acá esperando ser acomodados yo creo que es un poquito mejorar un poquito el ambiente para los que están trabajando de modo que puedan brindar un mejor servicio mal de muchos consuelo de tontos nosotros estamos igual en los últimos tres meses por ejemplo hemos tenido problemas con dos hospitales locales dos hospitales públicos muy cerquita de nosotros que están en unas condiciones terribles entonces la carga pues la estamos recibiendo nosotros y los pacientes en los pasillos pues ya se ha vuelto parte de nuestro paisaje lamentablemente se ha vuelto parte de nuestro paisaje cosas muy difícil manejarlo acordarnos de saludar al paciente es crítico yo voy pasando por el hospital y hago es un contacto visual que me toma no sé dos, tres segundos buenos días señor ¿cómo está? y se le ve en la cara que te lo agradecen te agradecen que lo saludes me he puesto a pensar estamos tan graves en el tema de humanización que alguien te agradece que lo saludes entonces y estoy de acuerdo con Lina el asunto de pedirle a una enfermera o a un médico que haga más en ese montón de cosas que tiene que hacer es crítico pero también hay que hacernos otra pregunta que era lo que les comentaba hace un rato y es ¿de verdad estamos haciendo las cosas como las tenemos que hacer? porque es que el hecho de que estemos ocupados todo el tiempo no significa que lo estemos haciendo bien entonces parte del trabajo debe ser y nuevamente no es la solución perfecta pero por lo menos sentarnos a pensar cómo estamos haciendo las cosas ayer o antayer en una de las conferencias decían que una de las cosas que les ayudó muchísimo fue poner un computador en cada uno de los cubículos cuando el médico tiene que ir a donde el paciente hablar preguntar etcétera y devolverse a un escritorio a escribir eso es un asunto de tiempo súper complejo que además es si te pones a pensar es estúpidamente obvio entonces yo pienso que esa es una de las cosas aquí está mi directora administrativa financiera así que le voy a comenzar a pedir computadores ahorita me está sonriendo deja que salgamos para que vea y son cosas pequeñas que se pueden comenzar a hacer para ir acercándose cada vez un poquito al paciente el tema de la comunicación es crítico y a veces el paciente no necesita que tú le eches una perorata larguísima basta con que le expliques dos o tres cosas pero que te pongas al nivel en el que te puede entender no te sirve nada que tú le digas usted tiene un trauma cronencefálico con una hemorragia subaranoidea y le echas un y se queda es increíble que el 35% de los pacientes que salen de la consulta solamente solo el 35% de los pacientes que salen de la consulta entienden la fórmula médica entonces cosas tan básicas como esas y yo creo que ahí podemos comenzar a hacer un cambio regresar a lo básico entonces como habíamos hablado vamos a responder unas preguntas del auditorio la primera a menudo el personal hospitalario se queja de las agresiones que reciben de los pacientes y sus familias ¿cómo hacer para que ellos no desfallezcan en mostrarse cálidos empáticos y compasivos con sus pacientes? doctora Lina vuelvo a lo mismo educación yo creo que y esto es y lo dije lo dije ahorita es si a mí alguien por instinto de supervivencia si a mí alguien me habla mal yo le voy a hablar mal de regreso y esto va creciendo y va creciendo y va creciendo no estoy justificando a los pacientes y familiares pero si nosotros empezamos a ponernos en los zapatos de ellos y a decir venga es que este paciente y con todas las razones a los que llegan a nuestro servicio de urgencias o los que llegan es porque ya están toreados que han pasado por un montón de sitios que tiene un paciente que está con cáncer que no le han dado medicamento que está con dolor y que no entiende y que probablemente no es en todos los casos pero si yo educo a mi personal médico a mi personal de enfermería en cómo reaccionar frente a eso yo creo que ganamos mucho porque es saber cómo responder es saber qué decir es saber cómo pararlo sin que se note agresivo y sin que se vea mal o sea es como aprender a que manejen una crisis y es hacerles esquemas de crisis y todo eso pero esto es de educación de saber cómo responder o en qué momento no responder y simplemente retirarse o en qué momento decirle discúlpeme señor no podemos hacer nada yo sé que que tenemos una población que muchas veces es muy agresiva pero yo creo que si educamos además si nuestro personal médico está educado y para médico está educado puede llegar a sentirse más seguro y puede tener una forma de respuesta entonces sí yo creo que esa es una inversión que vale la pena hacer doctor Diego ¿qué opina al respecto? las agresiones por la sobreocupación por la falta de resolución etcétera totalmente de acuerdo no con la agresión sino con lo que decía la doctora Lina el tema de la educación es básico además si nos estamos yo pienso que una de las cosas que ayuda mucho es estarle informando al paciente con alguna frecuencia de cómo va evolucionando su progreso la enorme mayoría de las quejas que tenemos es no me dijeron no me hablaron no me explicaron o no le entendí y cuando le pregunté se puso bravo porque le pregunté y una de las razones por las cuales los pacientes más se desesperan y llegan a esos niveles de agresión es porque pasa mucho tiempo sin que nadie les diga absolutamente nada nuevamente no lo justifico pero saberlo manejar es crítico y avisarles desde el principio que su atención se puede demorar porque lo estamos viendo están llegando a una sala de emergencia que está completamente llena y que hay que hacer cosas para atender a los pacientes y explicarles que se les atiende por orden de urgencia no por orden de llegada y eso es bien complicado porque ven pasar al otro oiga pero yo llegué primero entonces ese tipo de cosas los cuadros de triage afuera pero no que digan condiciones que ponen en peligro crítico la vida del paciente sino en cosas el triaje uno significa tal el triaje dos significa tal para que la gente entienda también cómo es el proceso de triaje básicamente educación a nuestro personal comunicación buena con los pacientes y también prender una velita algún santo de vez en cuando porque el tema a veces se complica muchísimo muy bien muchas gracias segunda pregunta cómo tocar a la gente emocionalmente para que quieran hacer las cosas primero las damas pero la dama me dice no empiece con Diego muy bien doctor Diego una yo tuve una experiencia muy bonita en un hospital que estaba dirigiendo en Ecuador con mi jefe de compras la jefe de compras se sabía todas las referencias de todos los catéteres de todas las vainas era una dura negociando con los proveedores y tal pero cuando tenía que hacer alguna cosa un poquito diferente de lo que usualmente hacía se ponía como entonces un día le pregunté le dije ven acá cuando fue la última vez que te entraste a la unidad de cuidado intensivo neonatal dice no doctor yo allá no tengo nada que hacer ¿cómo así? dice no, no, no yo no tengo nada que hacer allá entonces me fui con el director médico y lo fuimos a buscar a su oficina y la llevamos a la UCI neonatal cuando estábamos a la puerta de la UCI neonatal se puso blanca amarilla de todos los colores y le dije doctor yo no voy pero ¿por qué me trae aquí? le dije tranquila relájate no va a pasar nada cogí la entramos teníamos una cosita así como de 850 gramos conectada tenía catéter central tenía tubo tenía todo y le digo yo ¿qué es lo que tiene en la nariz? esa es una sonda de Nélaton calibre tal todas las especificaciones técnicas y ¿qué es lo que tiene en el dedito del pie? ese es el sensor del oxímetro del pulso entonces me explicó después de que me explicó todas las especificaciones técnicas yo le dije todo lo que tú compras miran dónde lo estamos utilizando todo lo que tú hablas con los proveedores para que llegue acá al hospital mira finalmente para qué se utiliza cuando esa señora entendió eso dio un giro total en su forma de relacionarse con las otras personas que trabajaban en el hospital porque finalmente entendió ese tipo de cosas entonces ¿cómo te conectas emocionalmente con la gente? tienes que llevarlos de alguna manera a que les dé la gana conectarse a ellos también porque definitivamente en el proceso te vas a encontrar con personas que finalmente no se conectan y ahí entonces tiene que primar la misión institucional y la visión que tienes como institución tú haces el esfuerzo tú capacitas los invitas a reflexiones todo lo que tú quieras pero hay un límite los comportamientos que no cuadran con los valores organizacionales como mencionabas tú Miguel Ángel finalmente tienen que eliminarse porque al final el valor se tiene que ver mostrado en un comportamiento entonces después de ese proceso de educación capacitación y todo al final va a tocar decirle a alguna gente ¿sabe qué? usted y yo no somos compatibles ni usted es mejor que yo ni yo soy mejor que usted simplemente no somos compatibles entonces es una decisión dura que hay que tomar pero a veces toca para que esa misión y esos valores de la organización finalmente se vean reflejados en la atención a los pacientes doctora Lina ¿cómo tocar a la gente emocionalmente para que quieran hacer las cosas? estoy de acuerdo hablando en serio estoy de acuerdo pero también creo que antes de decir lo que pensaba en este proceso también a la hora de contratar es muy importante o sea yo ya tengo que saber cuál es el perfil de la persona que yo quiero contratar y hay personas que pueden ser muy buenos profesionales pero que si no existe esa vocación probablemente no va a ser la persona para mi institución y como dice el doctor Diego o sea puede ser muy bueno pero no somos compatibles porque yo estoy buscando este tipo de personas y eso tiene que ya desde el proceso de selección estar dentro de los criterios que uno busca así como que tiene que tener conocimiento de Excel pues tiene que tener cierta empatía y tiene que tener ciertas cosas lo que nos ha funcionado a nosotros cuando hacemos los talleres de humanización y todo eso es tratar de hacerlos recordar un episodio donde o ellos o alguien de su familia haya pasado por eso y haya estado enfermo y como decía en mi presentación es muy probable que todos hayan tenido eso hay algunos afortunados que no han tenido que pasar por nada de esto pero siempre alguien tiene algo y tiene una experiencia que contar y generalmente es algo de no es que a mí no me dieron el medicamento a mí no me hicieron esto me dejaron esperando mucho tiempo así sea algo chiquito pero con eso uno ya arranca y ya dice si ve por eso lo que usted está haciendo tiene sentido y es como darle ese sentido alguien contaba alguna vez una historia de estos hospitales que son supremamente centrados en el paciente y que alguna vez le preguntaron al señor que limpia usted que hace y él dice yo ayudo a salvar vidas porque tiene claro que si él no limpia bien la habitación después de que sale un paciente con una infección pues el siguiente se va a infectar entonces lo tiene claro y él dice yo soy reconocido y lo que yo hago es importante para que un paciente se salve entonces también es muy importante desde la organización que haya ese reconocimiento y que le dé el valor a la gente por lo que hace y que entiendan por qué el hacer la factura o no más rápido de ese paciente que se está yendo para que él haya la habitación disponible influye muchísimo en salvar una vida que eso es a la larga lo que todos queremos hacer muy bien muchas gracias nos quedan unos minutos para la última pregunta ¿qué indicadores eligieron para medir y cómo los midieron? siguiente nosotros tenemos un indicador de satisfacción del paciente que estamos revisando es una encuesta increíblemente larga estamos mirando a ver cómo la recortamos y cómo la hacemos más significativa en este momento está sospechosamente buena estamos manteniendo indicadores de satisfacción por encima del 92-93% pero yo pienso que allá hay falta un poquito de tela por cortar y estamos revisándolo para ver cómo lo ajustamos y lo cambiamos la medición de los tiempos es crítica sobre todo en el tema del flujo porque para el paciente la percepción del tiempo es diferente tú no percibes el tiempo igual cuando tienes un dolor o cuando tienes a tu hijo con un dolor o con una molestia que si estás no sé viendo una película entonces el tema de la medición de los tiempos es crítico ayer o anteayer estábamos conversando sobre el tema de que por ejemplo los softwares de digiturno tienen una cantidad de indicadores espectaculares y tienen unos módulos centrales de administración que te dan una información valiosísima entonces ese también es otro indicador que se debe utilizar para mirar a ver cómo se está moviendo el paciente y esto es particularmente crítico en la urgencia ya cuando el paciente está hospitalizado el tema pues de pronto es un poquito no es menos digamos que es un poquito menos sensible pero no es tan crítico como en la como en la urgencia entonces sí básicamente el tema de los tiempos y el tema de la satisfacción y hacerle para nosotros es muy importante hacerle dos preguntas básicas al paciente cuando se va una es si volviera a necesitar un hospital como el nuestro volvería donde nosotros queremos que nos diga que sí y la otra es si usted tuviera que recomendar este hospital para la atención de las necesidades de la persona que usted más ama en la vida ¿se lo recomendaría? yo puedo haber hecho bien absolutamente todo si me responden que no a esas dos preguntas no hice nada puedo tener la mejor infraestructura los médicos más espectaculares la comida más rica si al final no quieren volver y no me quieren recomendar ¿qué hice? doctora Lina nosotros utilizamos una versión de la encuesta que utilizan los hospitales en Estados Unidos que es la CH-CAPS le hicimos modificaciones porque es supremamente larga y nosotros nos da pereza responder eso además porque también allá tiene un sistema muchísimo mejor que es el correo entonces mandan la encuesta después de que el paciente estuvo hospitalizado la devuelven por correo cosa que lamentablemente aquí no funciona pero también nos dimos cuenta y en algún momento cuando empezamos a implementarlo nos dimos cuenta que había preguntas en las que nos iba muy bien y dijimos creo que estamos preguntando lo que no es porque ya cuando todo es por el percentil 98 y todo es perfecto y todo es muy bonito de pronto tenemos que cambiar la forma en la que estamos preguntando porque sabemos que no somos tan perfectos y empezar a preguntar en lo que pensamos que no estábamos bien y ahí es cuando empezaron a funcionar todos estos grupos de pacientes porque estas reuniones son muy importantes porque además ellos no están respondiendo con números sino se sientan y se dicen entonces empezamos a hacer grupos focales de cuidados intensivos grupos focales de urgencias grupos focales y realmente sentarse a hablar con el paciente es muchísimo más fácil obviamente son muestras que pueden no ser significativas pero si obtuvimos mucha información que era muy importante y lo otro en las encuestas de satisfacción siempre dejamos el espacio libre para que puedan escribir porque muchas veces eso dice más que lo que dicen los números y es que tanto deja y obviamente pues también las quejas las emitimos dentro de la parte de satisfacción para mirar toda esa parte que es el cualitativo que muchas veces se pierde entonces tenemos la encuesta pero si nos basamos mucho también en los grupos focales y en la parte de comentarios muy bien en la guía de atención centrada en el paciente de Plain Tree y del instituto Picker que tradujo en una alianza la OES hay diferentes encuestas y diferentes evaluaciones que ustedes las pueden tener en cuenta para hacer esa medición ya se nos termina el tiempo nuevamente agradecer a ustedes por la presencia por la asistencia a la OES y a la Fundación Santa Fe y pido un aplauso para todos nosotros porque estamos haciendo un esfuerzo verdaderamente especial muchas gracias y buen día muy amable